¡Hola! Bienvenidos a mi canal, yo soy Rachel. No olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video y darle like a este video si les gusta. En el video de hoy estaré enseñándoles mis dos años de crecimiento, mis dos años al natural. Mi gran corte fue en junio del año 2018 y dos años después, así es como está mi cabello, mi afro. Tengo dos años al natural, dos años con mi afro que amo y adoro. Les estoy enseñando las fotos mes por mes de esos dos años y les voy a estar haciendo al final un length check para ver de qué largo está mi cabello. ¡Suscríbete al canal! 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 acá, ahí ven, mira por acá, vamos a tomar una parte de acá también, una parte de atrás, pues acá, vamos a poner un cabello bien, vamos a poner en el cabello, vamos a poner en el cabello, Y ese es el largo de mi cabello Míralo acá Y los rizos Gracias por ver mi video Si te gustó no olvides darle like Y suscribirte a mi canal para más contenido Y si quieres cambiar el contacto Puedes seguirme en Instagram Arroba Rachel Afro Nos vemos en un próximo video